¡Listos! 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 Ah, pues, esos radiactivos con Guazaparaca Ustedes pueden escuchar con calidad de radio Si en su radio le prenden y le ponen 1520 AM Ahí estamos, la primera 1520 AM O si en la aplicación MyTune Radio Ustedes, bueno, si ustedes descargan la aplicación MyTune Radio, ahí pueden buscar La primera 1520 AM Y entonces van a estar encontrando De todas y puras buenas Programita de radio Programita de radio para Hablar del chismicito local Estatal Internacional Vamos a ver, déjenme el Nuestro, muy bien Listo, ahora sí, ahí va Listo Oye, empezamos Así es, andamos bien radiactivos Aquí con Guazaparaca Trayéndoles todo el chismecito local Hasta el extraterrestre, hasta el internacional El interplanetario Para fingirse en los cultos durante toda la semana Vamos a estar, los voy a estar acompañando toda esta hora En sus casitas, en sus talleres En sus carros En dondequiera que me estén escuchando Recuerden que nos están sintonizando a través de La primera 1520 AM En sus radios 1520 AM O porque descargaron la aplicación MyTune Radio Si descargan la aplicación MyTune Radio Desde ahí van a poder localizar Cualquier estación de radio Que ustedes quieran Y la chila es esta Es la primera 1520 AM Si descargan la aplicación MyTune Radio Busquen la primera 1520 AM De todas Y puras buenas Y desde ahí nos van a estar escuchando También estamos transmitiendo a través de las redes sociales Para que comenten lo que ustedes quieran Y los voy a leer aquí Sus comentarios Siempre, siempre, siempre Porque ustedes son los protagonistas Ustedes son los que se portan mal Y hacen las noticias 38 grados centígrados Una máxima de 39 Se espera el día de hoy Bastante agradable La comparación de otros días Que llegamos a más de 40 grados centígrados Pues 38 grados Pues no No es para tanto Pero de todas formas No haga confianza Tome mucha agua Y váyase por la sombrita Bueno Iniciemos ahora sí Con todo el chismecito local Estatal, internacional Interplanetario Y feliz Antes que nada Feliz 4 de Julio Feliz 4 de Julio Ahorita andan de fiesta Nuestros vecinos Andan de fiesta Porque hoy es su día de la independencia El 4 de Julio de 1776 Se firmó la declaración de independencia De los Estados Unidos Americanos Llegaron a separarse del Imperio Británico Por fin Ya saben Ahí con sus luchas Para poder ser un país civilizado Y ahora ellos Convertirse en el nuevo imperio del mundo Así que felicidades a los vecinos Felices fiestas Y pues Son bienvenidos para acá también Muchos aprovecharon el fin de semana largo Para venirse de vacaciones Aquí a la playa O ir a cualquier otro lugar A turistear acá por México Pues serían sábado, domingo Y ahora lunes Que no van a trabajar Porque es 4 de Julio 4 de Julio Feliz de la independencia A nuestros vecinos de Estados Unidos Y ojalá seguimos Y ojalá seguimos tengamos Siguimos tengando Teniendo Teniendo una buena relación Entre todos nosotros Y pero hablando de esta relación Que tenemos con Estados Unidos Así es Estrodelectivos Como hasta para acá Hablando de esta buena relación Que tenemos con Estados Unidos Fíjense que la frontera La frontera De Estados Unidos Y México La frontera que tenemos aquí Estados Unidos Con México Es la más letal Del mundo Así es En 2021 murieron 1,238 personas Entre ellos 51 niños menores De 5 años Es la frontera Más mortífera De todo el planeta Según un informe De la organización mundial Fíjense nada más Aquí en Estados Unidos Estamos aquí En San Luis Río Colorado Nosotros lo que estamos Transmitiendo Desde San Luis Río Colorado Y pues somos frontera Con Estados Unidos Y muchas veces Vemos las cifras Pero no nos imaginamos Realmente a las personas Que forman parte De esas cifras No solo un número Son personas Son seres vivos Que tienen familia Tienen padres Hijos Hermanos Sobrinos Nietos Primos Son personas Nunca son una vida Y fíjense Más de mil personas Solamente en 2021 1,238 personas Que murieron en la frontera Ojo Las que están registradas Todavía hace falta Las que ni siquiera se enteraron La crisis migratoria Que vive América Latina Provocó que en 2021 Murieran 1,238 personas Entre ellos 51 niños Menores de 5 años Y 728 migrantes Que intentaron cruzar De México A Estados Unidos La frontera Con más muertes En todo el mundo El continente americano Agitado por las tensiones Sociales Económicas Y las crisis políticas Prolongadas Por como las de Nicaragua Y las de Venezuela Es un mar de rutas Peligrosas Para decenas de miles De personas De personas Que abandonan Sus hogares En busca De una vida Mejor Ya ven Con estas caravanas Migrantes Que tenemos Que pasan por todo México Si de por si Es bastante peligroso Pasar por México Porque en la frontera Sur de México No en la norte En la frontera sur Estamos utilizando La guardia nacional Y elementos Pues del ejército Para poder ser Vaya Que todo México Sea la migra De Estados Unidos No dejar que pasen Los centroamericanos Y en esa frontera sur Además de tener A toda la guardia nacional Y tener todo este Acoso por parte De las autoridades mexicanas También tienen que pasar Por lugares Que son bastante peligrosos Que están bajo el control De la Mara Salvatrucha De esta banda De pandilleros Entonces es bastante difícil De por si Salir desde sus casas Es bastante difícil Ingresar a México Y ahora de México Estados Unidos Se topan con la frontera Más peligrosa Del planeta para cruzar Muchos de los migrantes Muertos Proceden de países Con un elevado número De solicitantes de asilo Al menos 136 Venezolanos Han muerto En el tránsito En los últimos 18 meses Además de 108 cubanos Y 90 haitianos Por el grupo demográfico Más numerosos Es el de las personas No identificadas Es decir De todas las personas Que fallecen Allí en la frontera La mayoría Ni siquiera pueden saber De dónde venían El país de origen De más de 500 personas Cuyas muertes Se registraron Desde 2021 Figura como desconocido No lo pueden No pueden saber De dónde era Los latinos Somos muy conocidos Hacemos mucho el chiste De que Estados Unidos Dice que todo Latinoamérica es México Los mexicanos del sur Los mexicanos del este Los mexicanos del oeste Los mexicanos de Cuba Pues nos parecemos Muchos los latinos Nos parecemos mucho Así que no pueden Identificar a muchos De sus cuerpos El número de muertes En la frontera Entre Estados Unidos Y México El año pasado Fue significativamente mayor Que en cualquier año anterior Incluso antes de coronavirus Indicó uno de los informes De las organizaciones Internacionales La muerte de 53 personas Migrantes En un camión En el que quedaron Abandonadas En San Antonio, Texas Es una noticia reciente esta Aumentó 493 El número de muertes De migrantes En lo que va de este año O sea en lo que va de este año Ya van 493 muertes De migrantes En esta frontera Entre Estados Unidos Y México Y fíjense Esta lamentable noticia De los paisanos Que abandonaron En un camión Allá en Texas En San Antonio Y 53 fueron Pues perdieron la vida Perdieron la vida Están encerrados En altas temperaturas En los contenedores De este camión Que lamentablemente Lamentablemente Es algo muy común Que hacen muchos Malos coyotes O coyotes malos No sé cómo Es el término correcto Si coyotes malos O malos coyotes Porque los cruzan Pero una vez que los cruzan Los dejan encerrados En los camiones Y pues con las altas temperaturas Sin agua Sin comida Teniendo que estar viviendo Ahí mismo En sus desechos Nadie los escucha Porque los dejan abandonados En una carretera O en algún lugar feo Pues lamentablemente 53 migrantes Hace poco En San Antonio Perdieron la vida Aumentando a 493 El número de muertes En la frontera En esa frontera Con Estados Unidos Sin embargo Esta cifra sigue siendo Un subregistro Debido a los diversos problemas Que hay para La recolección de datos Como les digo La mayoría de las personas Que mueren en esta frontera Entre México y Estados Unidos La mayoría de las personas Pues ni siquiera pueden ser Registradas No pueden ser No pueden ser No pueden localizar De dónde venían estas personas No podemos olvidar Que cada número Es un ser humano Con una familia Que tal vez nunca sepa Lo que sucedió Y eso es lo feo de esto Si no pueden reconocer A la persona Si a veces Le roban sus documentos Cuando fallecen A veces se los clonan A veces se van incluso Sin nada O los pierden Cruzando el río O cruzando el desierto Pierden sus documentos Pues al momento de morir Como no pueden ser localizados Como no pueden ser identificados Pues no pueden localizar A sus familias Imagínense Que terror de estar pensando Si tu familiar Ya llegó o no llegó Allá a Estados Unidos Se haya ido Como se haya ido Por las buenas O por las malas Uno está con el temor De ojalá llegue bien Imagínate ya después Simplemente No saber nada De tu familiar El camión El camión De la desgracia De San Antonio Cuyo punto de partida Se investiga Pasó por dos puntos De revisión migratorios En Texas Según el gobierno mexicano Sus placas Licencia y logotipos Fueron clonados Era un camión En el que ni siquiera Estaban los papeles en regla Y aún así logró Pasar dos puntos De revisión Allá en Texas Al menos tres guatemaltecos Se encuentran hospitalizados En Texas Tras sobrevivir A la tragedia de San Antonio De este camión Donde murieron 53 migrantes Desde 2014 Unos 6.430 migrantes Fallecieron O desaparecieron En el trayecto De Centroamérica Hacia Estados Unidos Según las cifras De estas organizaciones Internacionales 850 Perecieron en accidentes O por viajar En condiciones Infrahumanas Es decir No es como que vayan En un auto Con aire acondicionado Y todo lo demás No Al contrario Van en camiones Encerrados atrás Ocultos entre basura Ocultos entre cualquier Otra mercancía Y pueden ser aplastados Se vuelcan los camiones O los abandonan Y lamentablemente Pierden la vida Fíjense Están mandando saludos De parte de la colonia Ruiz Cortines Primera y Quintana Roo Francisco León Saludos a Francisco León Que nunca se pierde el programa Que anda bien Al pendiente aquí De la primera 1520 AM Vamos a una bonita canción Para que Francisco León Tenga una bonita canción Que escuchar Y regresamos aquí A Radioactivos Con WhatsApp Para acá Como la ven Ustedes que están conectando Ahí en vivo Saludos a Francisco León Están regresando del corte Le vamos a mandar también saludos Si ustedes quieren mandar saludos También pueden hacerlo Aquí comenten Y mandamos saludos A quienes ustedes quieran Fíjense Hoy sí me peiné Disque yo Esco león Que nunca se pierde el programa Aquí es donde me quedé Vamos a marcarlo Ahora sí vamos a leer Un poquito De los que están comentando ahí Vean Tengo estos comentarios Aquí están Ustedes Y así es El 5 Muy bien Es el Eguaza Dice Alexis Lomeli ¿Qué onda Alexis? Eh Raúl Pech Llegando temprano El cotorreo Saludos de Yucatán Saludos hasta allá Hasta Yucatán Desde Yucatán Nos están viendo Saludos a Toda la raza De Yucatán Que se está conectando Erick Emilio Dice Hace rato Que no te veía Hasta que empezaron El dato De que aquí andas activo Ahora Dice Erick Emilio Así es Estuve inactivo Unos 6 meses 6 o 7 meses Acomodando la vida adulta Haciendo un montón De proyectos Un montón de cosas Y pues ya Como pudieron ver Hoy Justamente hoy Se publicó un video En Guasapra Aquí les voy a poner Facebook Vamos a ir a Facebook Ok Vamos a Guasapra Y aquí en Guasapra Ah miren Ahí está Aquí en Guasapra Duré como unos 5 o 6 meses Sin subir videos En realidad Yo seguía haciendo contenido Seguía haciendo videos Seguía subiendo contenido Pero en otras páginas Colaborando con otros Creadores de contenido Estaba acomodando Otros proyectos Pero pues todavía Faltaba que en Guasapra Me activara también Y ahora pues aquí está Ya Guasapra Por fin subí Un video Acabo de subirlo Se acaba de subir ahorita Hace como una hora Nada más Y pues ahí Para que vayan a verlo A Guasapra Pero sí ya Ya andamos activos Ahora sí Fíjate Andaba colaborando Con otras personas Así ves O sea Andaba como que inactivo Ahí andaba Aquí está Saludos vecino Dice Alexis Lerma Saludos Alexis Ahí el vecino A Daniel Armenta Castillo Saludos Saludos Daniel Armenta Que envió 75 estrellas Gracias por las estrellas No es necesario Con compartir el video Con estar aquí viéndolo Ya es más que suficiente Con darle amor al video Con compartirlo Eso ya era chichulada Pero igual gracias Gracias por las 75 estrellas Hey saludos la Gabi Dice Aquí andamos Aquí andamos Ahora sí Ahora sí Ajá Ajá Pues comenten Regresamos Regresamos aquí a Radioactivos Con Guasap Antonio dice que hubo una balacera en Chicago este 4 de julio Fíjate que feo Que feo, que ya les abrieron la zona G1 Ya también son bastante chilos los patrocinaron Los patrocinaron un proyecto hace algunos años Dice Eric Emilio, para acá Ahorita vamos a ver esas noticias, pero primero Antes, antes, pues estamos contando esta noticia Que en Estados Unidos la frontera Están celebrando el 4 de julio, primero que felicidades a todos los vecinos De Estados Unidos que están celebrando El 4 de julio, su día de la independencia Es justo hoy, justo hoy Que felicidades, también estábamos diciendo Que aquí en la frontera, aún así lamentablemente Aunque tengamos buenas relaciones Estados Unidos y México Pues en la frontera hay Pues esta frontera entre México y Estados Unidos Es la más peligrosa del planeta Hay más de mil En el año pasado fueron más de mil personas Más de mil migrantes Que perdieron la vida en esta frontera, de los cuales más de 500 Ni siquiera pudieron ser identificados Y regresados a su lugar de origen Y aparte Aparte pues tenemos esta buena relación Pero pues de estas personas que no pueden ser localizadas Pues imagínate vivir el terror de que tu familiar Vaya a Estados Unidos y no te des cuenta Si falleció o si llegó con bien Simplemente pues no sabes Porque no lo pudieron identificar Así que vamos arreglando estas cositas Pero otras cosas que Aunque están muriendo personas ya vivas Pues están intentando salvar a las personas no vivas Porque en Michoacán aprobaron Dijeron que los embriones tienen derechos Los embriones tienen derechos Aprobó el congreso de Michoacán En una polémica ley Vamos a hablar de ella Regresando a este breve corte comercial Y regresamos aquí a Radioactivos Con WhatsApp para acá Así es Pues ustedes ya saben que estamos Estamos en la estación de radio En la estación de radio Pues ustedes pueden Lo que les da 1520 AM En la radio 1520 AM En la radio O en MyTunes Radio La aplicación de celular Si se descargan MyTunes Radio Desde ahí pueden localizar La primera 1520 AM Y desde ahí nos van a estar Escuchando Muy bien Ahora sí Y pues esta es la maternidad deseada Y no decía Fíjense Aquí dicen Yo tengo un problemita Con esta frase Si la maternidad Será deseada o no será Por un aborto legal Seguro y gratuito Legal va Seguro Nunca va a ser Gratuito Tampoco Porque lo pagamos Todos los contribuyentes Ahora la maternidad Será deseada o no será Y la paternidad Y si la paternidad También es deseada O no será Y si es polémico Pero es polémico Porque tenemos que hablar del tema De hecho no se habla del tema Porque es polémico Pero sigue siendo polémico Porque no se habla del tema Pero es verdad Si la maternidad será deseada o no será ¿Por qué la paternidad no? Que nosotros también podemos decir ¿Sabes qué? Yo no quiero ser papá No me hago cargo del niño Y bye Listo Pues es la misma No es la equidad Que el hombre también pueda decidir Pero ni siquiera están pidiendo eso Están pidiendo poder salvar A su hijo Y decir No lo mates Telo y me lo das Oye Ya volvemos Para hablar del tema Así es Radiamos estilo Radiamos estilo Aquí con Guasapraca En la primera 1520 AM En la primera 1520 AM Radiamos estilo Con su amigo el Guasapraca Para traerle la noticia informal Para fingir ser más cultos Durante toda la semana Estamos viviendo Un calorcito agradable En San Luis Río Colorado Agradable en comparación De otros días 38 grados centígrados Es una máxima de 39 Recuerden Que ustedes nos están contactando A través de la 1520 AM En sus radios O porque descargaron La aplicación En su celular La aplicación MyTuner Radio Si descargan la aplicación MyTuner Radio Búsquenle ahí La primera 1520 AM Y nos van a estar escuchando De todas Y puras Puras buenas Les estaba comentando Que aun cuando en la frontera En la frontera Aquí norte Con Estados Unidos Tenemos Pues vaya La frontera más peligrosa Del planeta Con más de mil muertes Al año Más de mil muertes De inmigrantes al año Pues aun así Mientras unas personas Ya vivas Están muriendo Están intentando salvar Otras vidas Que aun no nacen Resulta que los embriones Tienen derechos Según aprobó el congreso De Michoacán En una polémica ley ¿Por qué es polémico Darle derechos A alguien vivo? Pues porque Nuestra generación No estamos discutiendo Estos temas Hay que discutirlos Son polémicos Es lo que siempre repito Los temas son polémicos O son tabú Más bien Los temas son tabú Porque no se habla de ellos Y no se habla de ellos Porque son tabú Un círculo vicioso Hay que romper Ese círculo vicioso Y hay que comenzar A hablar de estos temas Desde el respeto No porque yo opine Algo distinto A ti significa Que te esté atacando ¿Ok? Simplemente tenemos Opiniones que distan La una de la otra Pero si no, tú una tesis Tú una antítesis Hay que hablarla Para llegar a una síntesis Hay que hablarla Para poder estar de acuerdo En algo Así se va avanzando Pasito a pasito No somos tus enemigos Simplemente queremos Hablar de estos temas Los embriones Dice aquí la noticia Tendrán derechos sociales Económicos Y culturales Desde el momento De la concepción Es decir Desde el momento En que se crea la vida Con 17 votos a favor 6 en contra Y 2 abstenciones El congreso de Michoacán Aprobó el reconocimiento De los derechos sociales Económicos Y culturales Desde el momento De la concepción Hasta por lo menos Los 5 años De edad en Michoacán Por lo que dentro De la ley De desarrollo social Se contempla también A los embriones Así es ¿Por qué es polémico Darle derechos A un embrión? Pues porque Hay muchas mujeres Que quieren abortar Que quieren tener No que quieran abortar Que quieren tener El derecho El derecho A abortar Ellas dicen El derecho De poder tener control Sobre sus propios cuerpos Pero aquí no se está hablando De sus cuerpos Se está hablando Del cuerpo del embrión ¿Ok? Del otro ser humano Que se está desarrollando Dentro de ellas El diputado del partido Del trabajo De Baltasar Gaona Fue quien se reservó El artículo 48 En sus fracciones Primeras 17 y 18 De la ley De desarrollo social Es decir El que hizo La abogacía Elaborado por la comisión Del mismo nombre Dentro del poder legislativo Para con ello Puntualizar la temporalidad Desde la concepción Y evitar una supuesta Discriminación A las mujeres embarazadas Además acusó Que no fue tomado en cuenta A las mesas técnicas Para poder especificar Y fortalecer El proyecto de ley De desarrollo social Por su parte La legisladora De la misma bancada Gabriela Cazares Calificó que De forma mañosa Se agregó el término Desde la concepción Ya que consideró Que con este tipo De puntualizaciones Se vulneran Los derechos humanos Sexuales Y reproductivos De las mujeres Sin embargo El dictamen Fue aprobado Con la reserva Presentada por Gaona García Para garantizar La seguridad alimentaria Y el combate A la desnutrición Desde la concepción Hasta los 5 años En esta entidad Allá en Michoacán Porque dicen que es mañosa Que la pusieran así Miren Ya es muy sabido Por todos Que los diputados Tienen una forma Muy curiosa De hacer las cosas Para que no lo sepan Nuestros diputados Son los que crean Eliminan O modifican leyes Eso es su trabajo Legislar Hacer leyes Crearlas Modificarlas Eliminarlas Eso es lo que hacen Los diputados Normalmente Cuando entra alguna reforma Cuando entra alguna Alguna ley Que quieran hacer Alguna ley Que quieran implementar O alguna ley Que quieran transformar Pues meten cosas buenas No es como si te pusieran Un pastel encima Así glaseado Bien bonito Con chispas de chocolate Todo hermoso Todo hermoso Se lo ponen Que que más derechos Que más castigo Para los malos Que más beneficios Para los buenos Pero dentro de todas Esas leyes Dentro de todo Ese menjuje De todo ese De ese caos Meten algo Meten una espinita Un clavito Una trampa Por decirlo así Como si dentro del pastel Hubiera un alfiler Un pastel hermoso Pero lo hicieron Con tal de poder Meterle un alfiler A él Hagan de cuentas Hacen mucho Los diputados Legislan leyes Pero no es como Que una ley Por una ley Meten un montón De leyes Tienen que leerlas Todas Y las aprueban O no Las modifican O no Así le hacen Entonces dentro De todas las leyes Aunque sean buenas Siempre meten Sus trampitas Meten sus trampitas Meten sus as Bajo las mangas Para poder salirse Con la suya Porque si nada más Metieran una ley mala Pues obviamente No la habrían de aprobar Tienen que meterlas Disfrazarla Con leyes buenas A esta ley Se supone que era Para proteger A los infantes De la desnutrición Era para que los niños No tuvieran que pasar hambre Pero en lugar de decir Que a los niños Desde su nacimiento A la ley Le metieron la palabra A los niños Se les va a proteger Desde su concepción Desde la concepción Se les va a proteger A los niños Eso significa Que ya no se puede abortar Ustedes recordarán Que en todo México Ya en todo México Es legal el aborto Es legal Seguro jamás va a ser Porque es una intervención Y gratuito Entre comillas gratuito Porque en realidad Lo pagamos todos los contribuyentes Pero pues Ya es legal en todo México En todo México Es legal abortar En caso de haber sido Abusada sexualmente En caso de que tu vida Esté en riesgo O en caso de que tu hijo Venga con una malformación Congenita incompatible Con la vida Prácticamente que venga Con alguna incapacidad Que no le permita vivir En esos tres casos En todo México Ya es legal el aborto Pero Además en cada estado Le agregan otras cosas Según el estado Le agregan Que también sea legal Si es pobre Que también sea legal Si es joven Que también sea legal Si nada más Nada más Porque ella quiere abortar Los motivos que ella tenga No tiene que dar explicaciones Es su cuerpo Es su decisión Que ya aclaramos Que no es su cuerpo Pero pues si ahora Si es su decisión Porque es legal Pues en Michoacán Ya no van a poder hacer esto De darle el beneficio De la duda a la mujer De que ella pueda abortar Cuando ella quiera Porque Ya el embrión Desde el momento De la concepción Tiene derechos humanos Y es que si nos vamos Hasta las cosas técnicas Si nos vamos Hasta las cosas técnicas Pues si es un humano Es un humano En desarrollo No es un bebé No es como que tenga Sentimientos Y que ella te reconozca Y que hable Y sepa lo que está pasando Son células Son células Que se están desarrollando Y que van a dar forma Que ya están dando forma A una nueva forma De vida humana Tiene su propio código genético humano Tiene su propio ADN Tiene sus propios procesos químicos Que le permiten Estar vivo por él mismo Claro Es dependiente de la mujer Como lo va a hacer Una vez que nazca Y va a ser dependiente De sus papás Hasta dentro de unos 5 años de edad Que no se va a poder alimentar El solito Que le van a tener que andar Persiguiendo y curando Y dándole agua y leche Y lo que sea Entonces No es su cuerpo Es un nuevo cuerpo En Michoacán Ya lo legislaron Y ahora tienen derecho A los embriones Desde el momento De la concepción También esto si puede Discriminar un tantito A la mujer En el aspecto Que las van a Con la experiencia que tenemos Las van a Digamos Perseguir Perseguir Como si fuese un delito Como si fueran unas criminales Por querer abortar Esto del aborto Les digo Es un tema bastante tabú Pero es un tema Que se tiene que hablar Que se tiene que legislar Vamos a ver Que va a pasar con esta ley Vamos a ver Como van a tratar A las mujeres Que van a intentar Abortar en Michoacán Porque si es un impedimento Para que lo hagan No estoy diciendo Que abortar esté bien O que abortar esté mal Estoy dando los datos Los hechos científicos Y la nota tal cual viene Si tu piensas distinto Házmelo saber en comentarios Te voy a estar leyendo Fíjense Deslegalizaron El aborto En Estados Unidos Por ejemplo En Estados Unidos Ya no es legal abortar O sea Es decir Tampoco es ilegal Pero ya no hay una ley Que proteja a las mujeres Para que puedan hacerlo Y por lo mismo Hay compañías En Estados Unidos Hay compañías Como Disney Que le van a pagar A sus empleadas Su viaje a México A nuestro país En caso de querer abortar Porque nuestro país Si es legal Es decir Vamos a tener turismo De abortos Así como en Algodones Tienen turismo de dentistas Que hacen sus paquetes Y traen un montón de gente Para que se saquen Las muelas de juicio Ah pues hagan de cuenta Pero este turismo Va a ser de aborto Vamos a traer abortivas De México Para que aquí Se hagan los abortos Una derrama económica Pues para Pues bueno Quitarles No interrumpir el embarazo Porque no es interrupción Sino pues para terminar El embarazo antes de tiempo Y hay empresas Que les van a pagar Y pues las cosas como son Si es tu hijo Si es un ser humano Si está en desarrollo Si es tu hijo Porque es tu descendencia Es tu descendencia Entre el varón Y la mujer Que tuvieron Pues sus Sus queberes deliciosos De ahí lo que sale Pues es tu descendencia Y como le decimos A la descendencia Hijo Si tiene su propio código genético Y el código genético Es un ser humano Pues es un ser humano nuevo No te está creciendo un riñón No te está creciendo Una patita de gallo No te está creciendo Otro corazón Te está creciendo Otra persona dentro del cuerpo Entonces Hay que llamar las cosas como son No decir que son buenas o malas Porque quien soy yo Para decirles a ustedes Que está bien y que está mal Eso cada quien lo va a crear Con su criterio Pero hay que llamar las cosas como son No hay que temerle el nombre No es interrupción del embarazo Es aborto Jamás va a ser seguro Porque es una intervención Y jamás va a ser gratuito Porque la pagamos entre todos nosotros No está discusión Si se está acabando con una vida o no Porque ya científicamente Está el hecho de que sí se hace No estamos discutiendo eso Estamos discutiendo La capacidad moral que tenemos Para poder decidir Cuándo quitarle la vida o no A un ser humano Antes de nacer Después de cierta edad Donde ya nada más está sufriendo Esas son cuestiones que se platican Que tenemos que discutir Y no por discutirla Significa que yo sea tu enemigo Tal vez pienses distinto a mí Pero defenderé tu derecho A pensar distinto a mí Hasta la muerte ¿Ok? Podré no estar de acuerdo Con lo que dices Pero defenderé tu derecho A decirlo Hasta la muerte Así que vamos a una bonita canción Una bonita canción Para relajarnos tantito Con este tema del aborto Que es bastante tabú Y regresamos aquí a Radioactivos Con WhatsApp Muy bien gente ¿Qué opinan de este tema? Tabú ¿Han abortado alguna vez? Promoción de abortos Llámenle al número Turismo de abortos Vamos a tener ¿Cómo la ven? Chido ¿no? Chido Hay muchas cosas que discutir Y ya he tenido Desde hace mucho tiempo Ganas de discutir Sobre estas cosas del aborto Pero me gustaría No hacerlo solo Me gustaría obviamente Pues haré algunos videos Hablando sobre el tema del aborto Siempre basados Desde los hechos científicos Primero lo quiero abarcar Desde el tema De los científicos De los hechos No de mi opinión Sino del hecho científico ¿Cómo se crea la vida? ¿Qué es un ser humano? ¿Qué se considera algo vivo? Por ejemplo ¿Un virus está vivo o no? ¿Cómo que un virus puede no estar vivo Pero al momento de meterse Un cuerpo humano está vivo? Pero no estamos hablando de un virus Estamos hablando de un ser humano O sea Hay mucho que abarcar En el tema del aborto Pero Sobre todo quiero hablarlo Porque cuando se toca El tema del aborto Se toca desde un ángulo De opiniones No de hechos De opiniones Desde un ángulo de Me siento ofendido O me siento ofendida Por lo que estás haciendo Desde un ámbito moral No desde el ámbito científico Y como no parte De lo científico Sino de lo moral Pues es muy ambiguo Y se dan muchas malas interpretaciones Y se van a los extremos Y de repente Ya no se trata sobre Dialogar sobre el aborto Sino se trata sobre Pelearte con las personas Porque no creen lo mismo que tú Yo quiero discutirlo primero Desde los hechos Sin opiniones Hablar del aborto Desde los hechos científicos Cuando comienza la vida ¿Se puede considerar un ser humano o no? ¿Se le está matando Esa nueva forma de vida o no? ¿Es tu descendencia o no? O sea ¿Qué es? ¿Es un gargajo con sangre? ¿O si es un embrión? ¿Es un bebé? ¿Están matando bebés o...? Quiero discutirlo Desde el ámbito científico Que no No son bebés Quiero discutirlo Desde el ámbito científico Y de ahí Partir hacia lo moral Para que quede ya establecido El hecho Los hechos Y una vez que ya se hable De los hechos Hablar de lo moral Decir ¿Qué nos da la capacidad moral Al ser humano Para matar a otro ser humano? Y ustedes dirán Ninguna No, espérate ¿Qué es de las personas Que ya están en un estado terminal Y nada más están sufriendo? A los que nada más Se les da los cuidados paliativos ¿No? ¿Sabes qué? Curar los síntomas Para que no sufra Hasta que pues Puedes irles en paz Que tenga una muerte digna Ah, ¿verdad? Que hay por ejemplo Yo estoy de acuerdo Por eso no me pueden decir Provida Porque yo estoy de acuerdo Con la pena de muerte Hay que darle pena de muerte A los violadores A los asesinos A los secuestradores Y a los pederastas Pena de muerte No los ocupamos No los necesitamos ¿Ok? La sociedad no te necesita Así de simple Pena de muerte Yo estoy de acuerdo con eso Para no mantenerlos en las cárceles Que también es un tema polémico Porque como tenemos Un sistema penal Deficiente en México Pues cuántas personas No van a morir Que sean inocentes La mayoría de los que están En la cárcel son inocentes Hace poco hablé del tema Son inocentes la mayoría De los que están Y la mayoría de los culpables Ni siquiera pisa el bote Entonces Son bastantes temas Que hay que tratar Me encantaría Me encantaría tratar este tema Y lo voy a hacer Lo vamos a hacer En los siguientes videos Regresamos ¿Pero qué opinas tú? Regresamos aquí A Radioactivos Con WhatsApp Vamos a un breve corte comercial Y regresamos más Con este tema Además De qué está pasando Acá en Centroamérica Qué están haciendo Cómo que quieren cruzar Y del chismecito local también Vamos a un breve corte comercial Y regresamos aquí Al chismecito local En Radioactivos Con WhatsApp Para acá Bueno De aquí Me voy a ver Las noticias locales Mejor Para Hablar De eso Con ustedes Ahora si vamos a leerlos Un instantito ¿Qué opinan Sobre esto del aborto? ¿Qué opinan Sobre estas cosas? Mira aquí dicen Están sus comentarios Gracias por las estrellas Hola buenas tardes Buenas tardes a TedCast Gracias por las estrellas Te van a afunar amigo Dice Vengo man Sí, sí Siempre Recuerden a eso No va a afunar a la gente Dando opinas como yo Pues te voy a bloquear Porque eso me ofende Y el mundo gira alrededor De mi generación de cristal Pero no Ustedes son inteligentes Mi público es más inteligente Que eso Mi público es más sabio Es más inteligente Y tiene la capacidad De dialogar Vamos a tener La capacidad de dialogar O si no Pues vamos Vamos Inspirando a que las personas La tengan Hombre Que discutan tantito Estos temas Sin atacarse Sin nada más Yo opino distinto a ti Pero yo pienso que eso Que lo otro Para llegar a una síntesis Hay que ser valientes Para hablar de estos temas Pues regresamos Radios activos Con WhatsApp Para acá Ustedes están Les están Reportando Reportando a través De redes sociales En ese programa Su programa favorito Su noticiero Su noticiero informal Favorito En el que les informo Las cosas que están pasando En el mundo En que hablamos Sobre estos temas Difíciles de hablar Que a veces Si son muy difíciles De hablar Pero tenemos que hablarlos Hay que juntarnos Hablarnos Hay que crearnos La capacidad de dialogar Así como ustedes Están dialogando Aquí en redes sociales Que se están comunicando Con nosotros Saludos a Alexis Lomeli Que dice Ese le pasa Llegando temprano Del cotorreo Saludos desde Yucatán Dice Raúl Peshma Recuerden que estamos Transmitiendo en redes sociales Y también a través De la plataforma MyTunerRadio Con MyTunerRadio Ustedes pueden escuchar Cualquier estación de radio Que ustedes quieran Sin importar en donde estén Los pueden escuchar Desde Yucatán Desde Estados Unidos Desde otros lugares Así que Saludos a Raúl Pesh Que se va saludando Desde Yucatán Saludos hasta allá A Eric Emilio Gascon Arevalo Dice Hace rato que no te veía Hasta que me pasaron El dato Que aquí andas Activo ahora Ando bien Radioactivo Me mordió un locutor Redactivo Y aquí andamos Saludos a Eric Emilio Aquí andamos Alexis Lerma Saludos vecinos Dice Saludos Alexis Lerma Saludos a Daniela Armenta Que también se está reportando Con todos ustedes A Gabriela Cuen También a Gabi Saludos Saludos para todos Saludos bro Dice Lolito Altamirano Hubo balacera en Chicago Este 4 de Julio Nos comentó hace rato Marco Antonio Hola Whatsapp para acá Y a todos Dice Pedro Peña Que siempre Siempre está el pendiente Aquí del noticiero El asunto Bueno del programa Digámosles No sé si podríamos llamarlo El noticiero Pero pues de este programa De este su programa El asunto de la paternidad Hablando de ese tema Del aborto Dice Eric Emilio Gascon Arevalo Saludos a Eric Emilio Él comenta Que el asunto De la paternidad Ya está completada legalmente Y existen procesos Para desvincularlo Cuando por medio del juicio Se demuestra Que hubo coerción De por medio O un acuerdo mutuo Es decir Que los Como dice Este eslogan Que dice que La maternidad Será deseada O no será Comentábamos Bueno Y por qué no aplicarlo También a la paternidad Ahí como que ya no les gusta Tanto ¿No? La paternidad Será deseada O no será Que legalmente El hombre no esté Obligado A cumplir Con sus hijos Si él no quiere Porque pues es lo mismo Si la maternidad Será deseada O no será Que la paternidad También sea deseada O no será Es algo que Siempre se enojan Con esto Como si se estuvieran atacando Pero hay que hablar De estos temas ¿Ok? Nadie está atacando A nadie Simplemente es un punto de vista No es realmente lo que yo creo Yo no quiero ser un padre Desobligado Si yo alguna vez Tengo soy padre Yo me voy a hacer cargo Obviamente de mi hijo Pero ahí está el detalle Ahí está el detalle El hombre no tiene derechos Sobre decidir Sobre su paternidad Pero la mujer Está buscando ellas Y tenerlos ¿Cuál es el problema con esto? Que si yo quiero ser papá Y embarazo A mi pareja En ese entonces Y ella quiere abortar Podrá hacerlo Sin importar Que yo le diga No Si quieres abortar Mejor dame a mi hijo Yo me quedo con él Y tú no tienes obligaciones Pero dámelo No Tú como hombre No tienes derechos Sobre tus hijos Tienes puras obligaciones Y ahí está el medio del asunto Y ahí está el problema A quien nadie le gusta Hablar de ese tema Dice Eric El asunto de la maternidad Es un asunto de salud Porque a diferencia de la paternidad La maternidad también es un proceso biológico Que como todo embarazo Puede representar una serie de riesgos Y se busca Que ésta Esté en su derecho De interrumpirlo No, no, no A ver Primero las cosas como son Algo que se interrumpe Es algo que se pausa Para continuarlo después No puedes tener un aborto Y después Volverte a meter al feto Y ya seguir con Con el embarazo O el embrión Para después seguir con el embarazo No, no No es una interrupción Es un aborto Pero sigamos Ellas tienen este derecho De abortarlo Por medio de un procedimiento Médico El cual Cita Si también tiene su riesgo Implicado Pero es el riesgo Equivalente a cualquier tratamiento Médico Que uno toma Para tener una mejor calidad de vida Por lo que no es necesario Un acuerdo mutuo En dicho caso De dicho caso Así dice él Y tiene razón Y tiene un punto En el caso de la paternidad Pues el hombre No está arriesgando Su salud Su integridad física Porque el embarazo Lo lleva la mujer Es verdad También los hombres Tienen síntomas Y se pasan hormonas Y al rato hasta el hombre Siente las contracciones Es verdad Pero en sí Todos estamos de acuerdo Que el embarazo Lo lleva la mujer El hombre le da acompañamiento A la mujer Pero el embarazo Lo lleva totalmente la mujer Es por eso que se discute El tema moral Hasta qué punto El ser humano Tiene derecho De quitarle la vida A otro ser humano De acuerdo No está quitando la vida A un bebé No está despedazando A un bebé No es un matabebés No Tranquilos Simplemente estamos hablando Del derecho A poder acabar Con la vida De tu descendencia Antes de que nazca Antes de que sea capaz De también tener raciocinio Porque no les van a hacer Un aborto A los ocho meses De embarazo Nadie haría eso Tu vida estaría en riesgo Son hasta ciertos meses En donde el embrión Se supone Que no debería Sentir todavía dolor Que todavía no debería Tener conciencia Que todavía no debería Tener estos procesos Biológicos Que le permiten Estar vivo Hasta esas semanas Es donde se supone Que se debe legalizar El aborto O lo que están batallando Para que se pueda legalizar Sin embargo Sin embargo También es verdad Que la paternidad No puede ser deseada No será La paternidad será Si la mujer lo decide Y se acabó Eres hombre A nadie le importa Lo que pienses Prácticamente vivimos En esta sociedad Bueno también Mengo Man dice Te van a funar amigo Así es Para quien no sepa Qué es funar Esa es una palabra Que están usando Los jóvenes actualmente Funar es cancelar Ok es cancelar Cuando hablas de estos temas Tabú Muchas veces la gente Se siente agredida Se siente que lo tomas Como algo personal No es algo personal Hay que discutir este tema Porque son difíciles de hablar Precisamente por eso No es que yo esté En tu contra No es que yo te quiera Hacer un daño Sé que tanto tú Como yo tenemos Las mejores intenciones De querer avanzar Como sociedad Entonces No hay que tenerle miedo Yo sé que ustedes Que son mi público Yo sé que mi público Lo conozco ya desde hace años Mi público es muy valiente Mi público es muy sagaz Y se atreve a hablar De estos temas Fíjense Pues yo pienso Que el aborto Dice Ted Kaste Yo pienso que el aborto Debería de manejarse Por una especie de juez Que determine Que el aborto Sea de alguna manera Necesario Y no un derecho Como si algo Muy simple Como es una vida De hecho Ted ya es así En todo México Ya es legal abortar Y es gratuito Jamás va a ser seguro Porque es un procedimiento riesgoso Pero y gratuito También entre comillas Porque lo pagamos Entre todos los contribuyentes Se aplican los impuestos Para poder hacerlo Todas las mujeres En todo México Ya pueden abortar En caso de haber sido violada En caso de que su vida Esté en riesgo O en caso de que su hijo Venga con una malformación congénita En esos tres casos En todo México Ya es legal abortar Es decir Lo que se está luchando Es la capacidad de abortar Porque quieres Así tal cual No es un berrinche No es criminal Simplemente es el derecho A decir Yo no quiero tener hijos Ya estoy embarazada Voy a abortar Le voy a quitar la vida A mi descendencia Antes de que tenga sentido común Antes de que pueda Tener dolor Antes de que pueda ser Tener conciencia De sí mismo Pues voy a decidir Terminar el embarazo A mi hijo No nacido Porque aún No ha nacido Eso es lo que se está discutiendo Dicen El término técnico De humano No es ideal Para considerar La unión de ambos Cigotos Puesto que incluso Si se da en la mayoría De los casos Estos terminan Desechando Por proceso natural De ahí que el término Adecuado Sea expectativa De vida Porque al usar Las tecnicidades De manera tan estricta Daba pauta Considerar legalmente Como asesinato A cualquier aborto Espontáneo Bueno eso es verdad En la ley No deben haber Ninguna Brecha Ninguna ruta Porque podría dar Cabida a que se haga Algún asesinato A que se haga Cualquier otra cosa Y no se pueda especificar En la ley Si no se especifica En la ley Si la ley no fuera específica Por eso la ley No es indígena de justicia Porque si la ley Tiene que ser muy específica Si no es específica Si queda muy ambigua Pues también sería muy ambigua En nuestro actuar Podríamos hacer muchas cosas Que estén dentro de ese terreno Entonces Si es cierto Hay que ser más específicos Por lo mismo Que les digo Que yo quiero hablar Quiero tocar estos temas Desde los hechos Sin recurrir a las opiniones Todavía Desde los hechos Si el hecho Te hace sentir incómodo Es la mayor pista De que algo mal Hay en ti Si los hechos Te incomodan Hay algo malo en nosotros Si yo digo Sabes que el hecho El hecho De que sea mi descendencia Me incomoda ¿Por qué me está incomodando? ¿Por qué? Tengo que ser más introspectivo Al respecto Pero si es cierto El técnico humano El término humano Pues todavía se discute Por eso es importante La filosofía Aníbal King dice Hazme 10 hijos Estás viendo que queremos abortar ¿Y qué es que te haga 10 hijos? Y la hora de los picones Que también se está reportando Saludos Saludos a Maricruz Astor Gabejarano Que dice Hola buen día Buenas tardes Calurosas tardes Pedro Peña dice La gente misma se pone trabas Y lo único que quiere mucha gente Es quitarse responsabilidades Es verdad Pedro Peña Tienes razón Muchas veces es por falta de responsabilidad Pero muchas otras veces Muchas otras veces Si se Te digo Si se excusa La capacidad de un ser humano De quitarle la vida a otro Como les daba el ejemplo Como les daba el ejemplo Por ejemplo Por ejemplo la eutanasia Alguien que está a final de su vida Que ya nada más está sufriendo Y que sería mejor ya dormirlo Mejor que ya está lleno de llagas Encamado Que no tiene familia O sea nada más tiene un familiar Y ya está viejito No lo pueden cuidar Esas personas que ya no tienen Oportunidad de curarse Pues que ya están en etapa terminal ¿Por qué no darles el derecho A una muerte digna? ¿No? Que la eutanasia sea legal Y vamos a acompañarlos hasta el final O por qué no también Yo personalmente Estoy a favor de la pena de muerte Sé que es un tema bastante polémico Porque no estoy a favor De que a todos los estén matando Obviamente me refiero por ejemplo A los pederastas A los pederastas Que les den pena de muerte Nos estamos manteniendo en las cárceles Por el sistema judicial de México Tan defectuoso Luego salen libres a las calles Y lo vuelven a cometer Pues mejor hay que darles pena de muerte Esta sociedad no los necesita No necesitamos pederastas Que se atreva alguien a comentar aquí Yo sí yo encargo a un pederasta Y para que trabaje conmigo Pues no No los necesitamos como sociedad Entonces yo estoy de acuerdo En la pena de muerte Así que tampoco me pueden decir Pro vida tal cual Pero pues también sé que tenemos Un sistema judicial defectuoso en México Así que muchas personas podrían Acabar siendo asesinadas por el Estado Sin siquiera tener culpa Además que muchas veces el Estado Con estos políticos corruptos Que tenemos en México Utilizan el sistema judicial Para atacar a sus contras Y podrían así deshacerse de los demás Entonces Sí es un tema bastante polémico Pero ahorita estamos con el aborto ¿Ok? Ahorita Entonces No siempre es por falta de responsabilidad A veces es porque se Se merece ¿No? Que el ser humano Lo que se está discutiendo aquí Con el tema del aborto Y creo que la gente Lo está ignorando mucho Es la capacidad moral Que tenemos del ser humano De quitar otra vida Tal cual Ahora Creo que en Texas No recuerdo el lugar Que una niña de 10 años Abusaron de ella La embarazaron Y le negaron el aborto Dice Hannibal King Así es En Texas Están restringiendo mucho El aborto actualmente Pero Hay que recordar Estas tres cosas Que en México Ya es legal Si tu vida está en riesgo Y para una niña De 10 años Estar embarazada Su vida está en riesgo Una niña si puede abortar Que es legal Gratuito Y seguro nunca es Pero es legal Y gratuito Gratuito entre comillas Pero lo es Ya es legal en México Ahora Abusaron de ella Es el otro factor Que aquí en México También te permite Abortar libremente Si abusaron de ti sexualmente Y producto de ese abuso Te quedaste embarazada Puedes abortar a tu hijo No hay ningún problema ¿Ok? En México Te acompañan Dice Megoman Necesariamente Tener un sistema judicial Inafible Para pensar en pena de muerte Si Necesitaríamos ese sistema judicial Bastante preciso Para poder pensar En la pena de muerte Así que Pues es un tema Que va a tener Muchos años de que hablar Dice Una purga Como la película Ocupamos Dice Hannibal King No, no ¿Qué pasó? Hagan el amor No la guerra Bien Vamos a una bonita canción Y regresamos A todos los que están reportando Muchas gracias Por sus saludos Muchas gracias Por aquí estar Estar comentando con ustedes Sobre estos temas Locales, nacionales Internacionales E interplanetarios Vamos con una bonita canción Y regresamos aquí a Radioactivos Con Whatsapp Acá Cuando ustedes estuvieran escuchando música Si estuvieran escuchándome por la radio Con la calidad de la radio O por la plataforma La aplicación MyTunes Radio Si descargan MyTunes Radio Desde ahí me pueden estar escuchando también Y las canciones también Que le bajamos Porque si no Luego nos tumban el video Aborto Hablemos del aborto FPS demasiado bajos Dice No sé cómo está la calidad Del en vivo Dice que tenemos Los fotogramas por segundo Demasiado bajos Ahí luego yo veo que se va a ir corrigiendo Dice Fíjense Que sobre este tema del aborto Dice Eric Emilio Dentro del ámbito médico La interrupción No implica la posibilidad De continuar Veas en otros términos Como la interrupción De un tratamiento Ok Pues entonces Esta es cuestión Como de definiciones Eric no Como de la interrupción Porque en sí La definición de interrupción Es pausar algo Para continuarlo después Va por ahí La definición de interrupción Pero pues tiene razón En el ámbito médico Como la interrupción De un tratamiento Pues se ve como que Puede ser la finalidad De Aníbal Ya tenemos que despedir el programa Ya tenemos que despedirlo Entonces cuando se acabe la canción Lo despedimos Y ya sigo con ustedes Aquí dice Entonces por eso yo quiero tocarles De los hechos Porque si hay muchas definiciones Que son muy estrictas Y hay otras que son más ambiguas Como esta interrupción Entonces hay que hablar desde la verdad Porque el marketing Usa mucho esta ambigüedad Para poder vender algo Regresamos Regresamos aquí a Radioactivos Con Guasapraca Fue un placer estar con ustedes Toda esta hora Es un placer Ya saben De lunes a viernes De 2 a 3 de la tarde Vamos a estar comunicándoles Las noticias locales A tal internacional Interplanetaria Y vamos a hablar sobre estos temas Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí comentando Muchas gracias a todos los que estuvieron reportando Yo soy Guasapraca Me mordió un locutor reactivo Y fue un placer Un placer Estarnos escuchando Hasta mañana Aniviértanse Esto fue Redactivos Al estilo Guasapraca Por la primera 15-20 AM ¿Ya se acabó? Así es El locutor reactivo Que te mordió Solo te dio poderes Por una hora Bueno Fue divertido Mientras duró Descuiden Volverá a morderlo Entre semanas Siempre a las 2 de la tarde ¿Qué? Hasta luego Guapos Gracias por escucharnos Así es Dice Eh Eh Bélicas Nada de bélicas Vamos al amor No la guerra Es verdad Agagamos el amor Así es Agagamos el amor Fíjense Dice Mingo Man Parece Mango Man Que lo que sucede es que el tema ya está politizado Y ahora lo toman para ganar votos Y es cierto Es cierto Pero fíjense Hay muchos políticos De los que todo el mundo se queja Que dicen ¿Sabes qué? Cuando están en campaña Dicen No pues yo soy bien feminista Soy bien pro Pro aborto Y lo que quieras Pero una vez que ya están en el poder Hacen leyes Pues homofóbicas O hacen leyes en contra del aborto En contra de la mujer Hacen abusos Todo eso ¿No? Entonces en campaña Muchas veces te mienten Mostrándote una cara falsa De algo que van a ser totalmente lo opuesto Una vez que ya están en el poder Y hay otros políticos Que desde la campaña Te dicen El güey Yo soy homofóbico Yo no quiero que los gays se casen Yo no quiero que las mujeres tengan derechos Yo no quiero que tal cosa Yo soy conservador Si tú eres así Vota por mí Si no te gusta Pues no Esos son los que no me caen bien Pero no me caen tan mal como los otros ¿Ok? Me caen peor los que andan mintiendo en campaña Y luego cuando ganan el poder Hacen totalmente lo opuesto Esos me caen peor Los que son sinceros Y desde la campaña te dicen Ey Yo soy así ¿Te guste o no? Si quieres Vota por mí Porque yo soy así Si te sientes representado por mí Vota por mí Si no no Y te muestran tal cual son Esos nada más me caen mal Nada más me caen mal Pero sí Muchas veces politizan estos temas Para poder ganar votos Y en realidad no hacen nada Una vez que llegan al poder Mi gente Muchas gracias por estar aquí Con nosotros acompañándonos Ah, miren Les iba a decir que se agarran a golpes Aquí en un momento Bueno, ya se los digo mañana Bueno, muchas gracias Por acompañarme a toda esta hora Esto fue Radioactivos con Guasapraca El programa de radio Donde al parecer escupo mucho Gracias por estar aquí Nos vemos mañana De 2 a 3 de la tarde Ya saben Siempre fieles aquí Siempre fieles Así que gracias a los que están comentando Y luego la radio que tenías en la pared Se cayó Dice No, aquí lo tengo Mira Es que no es un logo Mira, es como para yo agarrarlo Y tomarme una foto así de Para la miniatura Para eso es Y aquí lo ponía Pues nada más de mañoso Ponerlo Pero no es necesario Porque lo tengo aquí Mira Aquí abajito está Bueno, muchas gracias A todos los que están comentando Así que Nos vemos mañana Y luego Vamos a andar comentando Esos videos Síganme en Guasapraca Acabo de subir Síganme en Guasapraca